hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de sq lite desde cero me agarraron aquí amigos cerrando lo que es mi emulador y bueno básicamente lo estoy cerrando porque el día de hoy no vamos a realizar como tal la ejecución de nuestra aplicación porque el día de hoy ya vamos a empezar a ver un poquito de lo que es sq lite ok bueno si bien no no hemos visto como tal el lenguaje sq lite dentro del curso ustedes saben que este es un curso de sq lite obviamente desde cero pero lo que vamos a hacer es mezclarlo con android recuerden que sq lite es un gestor de base de datos que básicamente nos puede servir para cualquier plataforma en este caso la vamos a utilizar con android ok bueno ahora para poder utilizar yo lo que es mi gestor de base de datos de sq lite dentro de android bueno necesito ayudarme de algunas clases bueno primero lo primero vamos a crear ojo quiero que pongan atención en lo que voy a decir vamos a crear una clase que nos va a ayudar ojo para crear nuestra base de datos actualizar nuestras tablas crear datos agregar datos no lo sé ok vamos a crear una clase que nos va a ayudar y nos va a servir como gestor de base de datos ok como va a hacer esto bueno si ustedes recuerdan en el vídeo anterior les mostré yo una pequeña imagen que era del modelo vista controlador esta imagen que tenemos aquí ok teniendo en cuenta este modelo que es modelo pista controlador nosotros tenemos aquí tres carpetas lo que es controlador modelo y vista bueno si yo lo que lo que tengo aquí es donde o la cuestión que tengo más bien es donde crear mi clase que me va a servir como administrador de base de datos dentro de mi aplicación bueno donde nosotros pondríamos esta clase ojo vuelvo a repetir no nuestra cuestión es donde vamos a crear una clase que nos va a servir como gestor de base de datos se crearía en la vista se crearía en el modelo o se crearía en el controlador bueno pues si ustedes están pensando que la vamos a crear por ejemplo en la vista están equivocados obviamente porque en la vista van las clases que nos van a ayudar a la parte gráfica como el main activity ok en el modelo vamos a agregar nosotros lo que es el modelo de datos pero no van a ir datos como tal van a decir a daniel pero es el modelo de datos si es el modelo de datos más no son los datos ok y en controlador los voy a agregar en controlador a no tampoco los voy a agregar en controlador ok dentro de vista de modelo y de controlador no van a ir lo que es mi clase que me va a servir como administrador de base de datos esa la voy a crear voy a dar clic derecho vamos a crear una nueva o un nuevo paquete que se va a llamar de v ok o database vamos a ponerle database que hace referencia a la base de datos dentro de este elemento lo que hoy de esto de perdón dentro de este paquete lo que yo voy a agregar va a ser básicamente mi base de datos todas las clases que tengan que ver con la base de datos pero daniel no eso tendría que ir en el modelo no ok el modelo vista controlador digamos que no incluye directamente ojo esto lo digo entre comillas no incluye directamente a la base de datos porque básicamente aquí si hay una transferencia de datos en la transferencia de datos pero lo que es el modelo ya incluye como tal aquí adentro lo que es mi este mi base de datos va aquí lo dice estamos realizando una transferencia de datos pero no la voy a colocar dentro del modelo ok porque esto quiero explicárselos un poquito más adelante el modelo es una plantilla de datos no son los datos como tal vamos a dejarlo hasta ahí y más adelante lo van a entender ok dentro de database voy a seleccionar la carpeta voy a dar clic derecho new y le voy a poner java class que va a aparecer esta pequeña ventanita que me va a pedir un nombre en este caso le voy a poner ok se me ocurre ponerle base de datos no estoy seguro en ponerle base de datos ok le vamos a poner admin vd ok administrador de base de datos porque le voy a poner administrador de base de datos y no base de datos bueno porque esta clase no va a ser como tal la base de datos sino que más bien me va a ayudar a gestionar la base de datos ok entonces no quiero confundirlos en esta parte doy clic en clase doy clic en enter y con esto se va a crear una clase una clase que se llama admin vd bien perfecto ya tenemos nuestra clase main activity que es la clase que nos permite ver la parte gráfica ok junto con el archivo xml esto ya lo habíamos explicado y tenemos una clase que se llama admin vd perfecto bueno pues esta clase lo que vamos a hacer es bien sencillo vamos a heredar ojo vamos a hacer aquí una herencia de otra clase que ya viene dentro de android y esta clase es la que nos va a permitir utilizar sqlite dentro de android cual es esa clase cual es esa clase bueno esa clase se llama sqlite open helper que es básicamente el título de este video y como la heredo daniel bueno tenemos aquí esta parte donde ese public class y tiene el nombre de la clase que le acabamos de dar admin vd adelantito de admin vd antes de la llave nosotros vamos a poner la palabra reservada extends y con esta palabra le estamos indicando a android que vamos a realizar una herencia de que clase bueno pues de la clase sqlite sqlite open helper ok si se dan cuenta en la parte de arriba se agrega automáticamente lo que es un import este import básicamente es importar la clase para que pueda ser heredada ok se hereda de android punto database punto sqlite y después importamos la clase para que la podamos utilizar que es lo que estamos haciendo aquí bueno estamos creando una clase que se llama admin vd que extiende o que hereda de la clase sqlite open helper que básicamente es la que nos va a permitir a nosotros utilizar todos los elementos de sqlite dentro de android esta clase el admin vd va a ser la clase más importante para nuestra base de datos dentro de sqlite ok bueno perfecto ya para terminar si se dan cuenta me marca ahí ahorita que yo hice el extends de sqlite open helper si yo se lo quito no me marca errores pero si lo pongo me marca un error porque marca un error daniel lo escribiste mal o está pasando algo ahí no no lo escribí mal lo que pasa es que esta clase me está solicitando agregar un constructor ojo agregar algunos métodos que requiere la clase para poder funcionar bueno si ustedes no conocen o no saben absolutamente nada de lo que es la programación o el paradigma orientado a objetos bueno si les recomendaría que vieran un curso de programación orientado a objetos no se pueden ver java básico por ejemplo o incluso dentro de este canal tenemos lo que es un curso de programación orientado a objetos en específico también tenemos cursos de csharp perdón tenemos cursos de c++ que básicamente son cursos que pues están orientados a eso no son lenguajes que tienen orientación a objetos y explicamos la parte básica así es que no se preocupen es muy sencillo pero bueno una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer es realizar la importación de los elementos que nos está solicitando ok ¿cómo lo hacemos? bueno se dan cuenta nos marca ahí un error en la parte de aquí dice que tenemos errores tenemos problemas bueno si vemos nos aparece este foquito en esta parte hay algunos que puede que no les aparezca si le apachurraron y se les fue bueno no se preocupen seleccionen el error o la línea de error pues van a seleccionarla y ahorita puede que les aparezca ok miren ahí me apareció a mí entonces damos clic ahí y ya me está diciendo que es o cuál es el error bueno pues me pide aquí que implemente unos métodos doy clic en implementar métodos el método on create y el método on upgrade doy clic en ok y automáticamente ya se implementaron estos métodos ok aquí tenemos el método on create y el método on upgrade perfecto ahora que pasa tengo más errores porque tengo más errores porque me está mostrando más errores bueno damos clic nuevamente en el foquito y me dice tienes que crear un constructor matching super matching super significa que la clase de la que estoy heredando tiene un constructor ojo que necesita que yo cree el mío dentro de la clase que estoy heredando por lo tanto si doy clic en esta clase ok para poder crearlo me va a permitir seleccionarlo bueno aquí viene algo interesante cuando yo le digo que cree ese constructor me dice ok bueno hay tres opciones para que tú puedas crear este constructor cuál es el que quieres crear tenemos este si se dan cuenta se llaman igual sqlite open helper se llaman igual pero tienen distintos parámetros distintas variables aquí les repito esto de lo que estoy hablando de parámetros es pues digamos que viene de la programación orientada a objetos y son conceptos básicos así es que no se preocupen bueno nosotros vamos a seleccionar el primero el que tiene de parámetros el contexto un string ok el cursor factory y la versión vamos a seleccionar ese vamos a dar clic en ok y automáticamente se nos va a importar este pues este constructor tenemos nuestro constructor y tenemos los dos métodos que el sqlite open helper nos permite utilizar ahora ya vamos a guardar esto file save out y vamos a ejecutar nuestra aplicación para que ustedes vean que sigue funcionando correctamente ok esperamos aquí a que se abra el nuestro emulador que eso vamos a aprenderlo porque creo que estaba creo que estaba apagado aquí dice esperando a que el dispositivo esté en línea vamos a ver aquí aparece mi aplicación como tal ya es más la vamos a desinstalar vamos a dar clic nuevamente en play y aquí tenemos nuestra aplicación no está corriendo perfectamente bueno pues amigos ya tenemos creada digamos como tal la base de nuestra base de datos valga la redundancia es un poquito un poquito ambiguo decirlo así pero ya tenemos nuestra primer clase que nos va a ayudar a ejecutar ojo nuestra base de datos dentro de esta clase nosotros vamos a estar viniendo muchísimo porque aquí lo que vamos a hacer es primero vamos a versionar nuestra base de datos a qué me refiero con versionar pues darle una versión saber cuántas versiones de nuestra base de datos tenemos si es nuestra primera bueno pues obviamente va a ser la primera si queremos hacer alguna actualización aquí vamos a hacer la creación de nuestras tablas aquí vamos a hacer la inserción de datos aquí vamos a realizar todos esos elementos van a pasar por esta clase que básicamente es nuestro administrador de base de datos ok bueno perfecto pues amigos si ustedes tienen alguna duda acerca de ese sqlite open helper que lo vuelvo a repetir es nuestro enlace con sqlite para que nosotros podamos ejecutarlo dentro de android entonces si tienen duda de esto amigos no se preocupen si tienen alguna duda del modelo vista controlador de la creación de la clase de los métodos del constructor no se preocupen dejen esas dudas aquí debajo en los comentarios y las vamos resolviendo poco a poco entre todos va así es que amigos espero que les haya gustado el vídeo ya saben si tienen dudas en los comentarios vuelvo a repetir no olviden dejar sus likes no olviden compartir el vídeo el curso suscribirse y nos vemos en la próxima bye no olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo